¿Cómo pueden hacerse emprendedores o pueden hacerse transferencias del conocimiento en un sistema universitario como el nuestro? Donde la gente lo que hace es ser desde la más tierna juventud funcionarios, no se fomenta la creatividad, el salario es el mismo para el que cree y el que no crea. Que si no hay de verdad un cambio educativo, que generen personas formadas, si queremos fomentar esta sociedad del conocimiento, se puede hacer de muchas formas, pero yo voy a referirme solamente a una que parece crítica, que es la educación. Yo pienso que es importante empezar por el comportamiento etológico, y eso es una cosa muy sencilla, que es la observación de la conducta animal. Ahora nos dicen que todos somos iguales, eso es obvio que no es así, los comportamientos son distintos en camadas de animales, mamíferos, de todo tipo, ya desde el inicio. Tienen comportamientos y curiosidades distintas. Automáticamente hay un factor etológico que es la curiosidad, que es el mecanismo fundamental de la actividad crítica cuando eres mayor, que adquieres conocimiento y razón. Tendríamos que ser capaces socialmente de educar, en mantener lo que ya por selección natural y por los mecanismos elementales se da en los especímenes cuando son crías y favorecer su capacidad. Pero tenemos la tendencia a la norma. La tendencia a la norma nos viene dado seguramente por selección natural, porque seguramente al ser dos tan corporativos, somos una especie absolutamente corporativa y corporativista, seguramente nos ha dado algunas ventajas evolutivas en algunos momentos de nuestra historia, de nuestro linaje, y lo hemos mantenido. Evidentemente, como te decías tú, corregir estos dos factores no es nada fácil. Y lo decía, claro, si el comportamiento es homogéneo, ¿qué pasa? Que tarda muchísimo la educación, de los que educan a las crías, es fundamental este proceso. Cuando nos transformemos en sociedad de pensamiento, hagamos este salto, que nosotros seamos capaces de utilizar de forma individual y colectiva el conocimiento, los conceptos que permiten el conocimiento, seremos capaces de hacer este salto que aún no tenemos. O sea, admitir la diversidad, que aún hablamos mucho de ella, pero nadie conoce exactamente cuando hablamos de diversidad, si hablamos de variabilidad específica o intraspecífica, si hablamos de multiplicidad o de otros conceptos. Cuando seamos capaces de mantener en la integración evolutiva esta diversidad, yo pienso que seremos capaces de educar. ¿Cómo se puede transformar este pensamiento en riqueza? Yo creo que es moviéndose, y de hecho solamente el hombre de acción, la persona de acción, es capaz de llevar su pensamiento a buen puerto. El paso hacia la nueva educación será cuando incorporemos de forma científica y razonada la educación integrada, desde los abuelos hasta las crías. Todo el mundo puede ser creativo. Hay unas escalas en la creatividad, que son escalas que tienen una relación, que no es de porcentajes, porque esto no existe en la inteligencia operativa, pero que sí que es de la mezcla entre etología, educación, contexto y situación, digamos, ambiental. Todo esto, a mezclarse, produce ese tipo de especímenes que tienen más inadaptabilidad. No todos los que son extraños son genios, pero hay muchos genios extraños. Tienen más pautas, ahorita la pauta, consiguen nuevas interacciones, ponen en práctica nuevas ideas, nuevas funciones. Lo que tienes que hacer en sociedad es no ser productivo solo en el sentido económico también, sino en el sentido social. No empiezas a cambiar las cosas. El elitismo, las personas, eso ha ocurrido en la ciencia durante muchísimo tiempo. El físico, el físico, el químico, es igual, el que sea, que tiene un conocimiento y se piensa que todo el mundo es estúpido y que, claro, que su conocimiento, como la gente no conoce las derivadas y ni tal, pues no pueda explicarle un problema. Es una persona que cree muchísimo en la genética y creo que la genética nos determina muchísimo. Y experimentos recientes, pues, se está demostrando que va muy en esa dirección, al menos en el terreno biomédico. En este tema he de admitir que el ambiente cultural, el contexto es crítico. Porque, y lo digo muy simple, y el ejemplo está ya hecho, el experimento está hecho, ¿no? No hay ninguna razón para pensar que genéticamente la especie humana del sur de Europa, por ejemplo, sea peor en ese sentido, distinta, que la especie humana de Norteamérica. Y todos conocemos, bueno, pues la poca fe en la creatividad que ha habido en nuestra cultura históricamente. Creen que la investigación nuestra nunca va a ser capaz de, de verdad, de generar nada nuevo. España, todos conocemos, que ha sido un proceso de grandes interrupciones, de poca continuidad, por lo tanto, de poca redundancia. O sea, ha habido construcción y de construcción continua. Y estos procesos son procesos que llevan, finalmente, a romper esta capacidad de acumular información y de llegar a estructurar. Y en especie, lo más importante que tiene que llegar, a tener una continuidad cultural en el planeta que le permitirá integrarse e informarse. Necesitamos también un tiempo de acumulación de esta información y evitar lo que ocurre siempre en procesos de construcción, es que al final se vuelvan procesos conservadores. Y acaben rompiendo la idea con los que han sido creados. Es muy bueno, precisamente, generar estrategias para que haya recambios continuos porque la riqueza, la riqueza, en mi opinión, en la producción y organización en el contexto social de la información es la capacidad que tú tengas de reponer especímenes en los mismos lugares. Una sociedad avanzada, formada por especímenes homo sapiens, bien organizados con conocimiento y pensamiento, han de evitar el lideraje. El lideraje lo que provoca es una falsa jerarquía que evita que muchas personas con capacidades, por cuestiones de tipo de interacción o de relación o de lo que sea, no puedan aportar, en muchos de los casos, su pensamiento crítico a la construcción de estas cosas. Para mí, la aportación de riqueza en el siglo XXI es la aportación de conceptos que estructuran las actividades sociales y económicas de la especie. Ahora tenemos que volver de lo general, lo particular, y de lo particular, no construiremos lo general. En los cambios sistémicos ocurre absolutamente al revés. He estado de acuerdo en que el liderazgo a medio plazo puede ser negativo porque cercena que se avance colectivamente en una dirección, pero creo que en una etapa inicial son absolutamente necesarios los líderes. He apuntado algunas ideas, una que indagar es inherente en el ser humano, pero que algunas sociedades como la nuestra lo reprimen, que para cambiar esto, pues el punto básico es la educación y educar a los educadores, educar en valorar la diferencia y en evitar esta tendencia a que todos sean, todos los niños al menos salgan iguales, en lugar de hacer que cada uno aproveche el máximo de sus capacidades, que todos tengan la misma y que normalmente es el del más bajo. Para pasar del pensamiento a la riqueza hay que actuar. Se veía la frase esa de que la idea no es de quien la tiene, sino de quien la lleva a la práctica. También se ha hablado, como no, de la crisis, que no estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era y que tenemos que transformar nuestra sociedad y nuestra forma de relacionarnos para adaptarnos a ello. Y ahora ya para acabar con el tema de Internet y de las redes sociales, pues que la tecnología y la inteligencia, esta óptica, nos llevará a muchos más cambios. Gracias.